y es que oficialmente la octava temporada de este reality comienza este 21 de octubre por lo tanto a partir de esta fecha conoceremos muy bien a todos los atletas que enfrentarán entre sí mismos por el premio en efectivo y el primer lugar y es que la temporada pasada mati fue la ganadora del programa mientras que pato se quedó solo con el primer puesto en categoría varonil es importante decir que hay muchas expectativas para esta emisión sobre todo porque llegarán nuevos atletas y es que dentro de las normas del programa ninguna dice que los participantes de emisiones pasadas no pueden participar en la nueva por lo que regresan algunas leyendas que ya hemos visto en hexatlón tal es el caso de pato araujo quien ganó la séptima temporada en categoría varonil pero no pudo vencer a mati para llevarse el primer lugar así que estos son los atletas que regresan para poner su nombre en alto paulet gallardo natalie gutiérrez pato araujo elliot pulido mario osuna jazmín hernández marisol cortes evelyn guijarro coque guerrero y pascal nauda y es que así quedaron los equipos azules doris marisol cortez evelyn guijarro pascal naud coque guerrero fátima ingrid kevin y jorge mientras que los rojos paulet natalie gutiérrez pato araujo elliot pulido jazmín hernández mario osuna sofía y humberto paulina y es que no nos podemos perder el draft y el duelo internacional sobre este domingo que revelaron gran gran sorpresa al tequila nota no olviden dejarnos sus comentarios express noticias tu canal